hoy gran estreno por todo lo alto hoy estrenamos muchos nervios no ya no no es que esto está muy rodado ya no tenemos ya muy rodado pero sí que tengo muchas ganas como un poco de cosillas sí un poco de adrenalina y a ver qué pasa como con ganas hoy vienen familia y amigos a veros sí 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 yo soy de barcelona y ha venido gente a verme o sea feliz y esos son los más críticos hombre además como lo han visto tanto te dicen hoy esto aquí ha desafinado un poquillo pero bueno sí sí pero muy bien nos encanta siempre bueno volvéis aquí a lara después de todo girar por toda españa de ir a Moscú cómo es esta experiencia de la llamada maravillosa ha sido increíble yo es la primera gira que hago un teatro y creo que no todas van a ser así eso ha sido increíble porque la verdad es que esto es muy familiar y haces una unión muy fuerte con todo el mundo y hemos convivido muchísimo y sorprendentemente la convivencia ha sido la hostia y nos lo hemos pasado genial y es como que cuando terminó la gira me dio mucha pena a la vez de que venga vamos a relajarnos un poquito un poco de vacaciones pero me dio muchísima pena de todo lo bonito que ha sido increíble la verdad entonces era tu primera experiencia como musical no no yo había hecho otro musical en barcelona pero cuatro meses en el apolo pero bueno esto es la experiencia más larga en teatro para mí sí sí cómo llevasteis esto de ensayar todas las canciones pues que yo me incorporé más tarde porque empezó mi personaje haciendo la andrea ross y yo me incorporé a los dos meses de que ellos hubieran empezado y yo no tuve ensayos porque no había tiempo no había entonces yo lo que hice fue ver la función unas cuantas veces aprenderme el guión y un día dijeron estrenas y dije pues venga para adelante a lo loco así lo hice y ya cada o sea mis ensayos ha sido ir haciéndolo 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 con marca puede ensayar un poco y tal ellos sí que tuvieron muchísimo más proceso que nosotros hay que yo pero pero en realidad en general no ha sido un proyecto de seis meses de ensayos ha sido como muy vamos a ir haciendo a ver qué pasa y te gustaría seguir en el camino los musicales en este tipo de musicales sí porque no que o sea la llamada no es el musical que estamos acostumbrados a ver a ver en plan de una gran producción no tiene nada que ver con la gran vía no nada que ver es una obra de teatro que las canciones se cantan porque el personaje necesita cantarlas nadie te exige que cantes como cantan en los musicales cantas como pues como cantarías en tu casa que sea agradable bueno ya será mejor pero bueno pero que no te exigen nada es una cosa como de una escena más cada canción que no son muchas son cada canción es una escena más entonces a mí este tipo de musical sí que me apetecería el otro es que yo no me dedico a eso es otro código completamente distinto en el que yo no estaría cómoda y la llamada te deja tiempo para otros proyectos claro yo desde que empecé desde antes de que empezaba con la llamada yo estoy trabajando en amares para siempre que es una novela de antena 3 diaria que yo trabajo todos los días allí luego los fines de semana aquí o sea que llegas agotada vamos al lunes ya llego agotada el lunes pero si me permite hacerlo todo también sé que se va a méxico no se van a méxico se van a méxico y digo yo porque nos llevan porque supongo que en méxico quieren actores mexicanos pero bueno se va a méxico no después de dar el acentillo mexicano ahí para que hacer acentos nada nada ridícula sería ridícula completamente nada nada pero bueno que increíble que se vayan a medica a méxico ellos está muy guay que se expanda por el mundo a ver si cuando lleguen a nueva york nos llevan a nosotras y cuál es tu musical favorito que tú hayas visto que has dicho ojalá y te hiciera yo el papel protagonista de esa música claro es que billy elliot pero no me encanta me encanta chicago me encantan los miserables me encantan molly bush estos anny 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 me encanta el musical favorito de toda la vida de dios me encantaría hacer señorita hannigan si hago un productor que lo hacen y me quiere de señorita hannigan que la tenéis y me han contado los javieres que hay otro musical hay en mente que ya están ellos ellos todo el rato piensan en cosas todo el rato yo no sé en qué contarán con nosotras o no pero todo el rato están pensando en cosas a ti te gustaría que contarán para ti no es que lo van a hacer si yo tengo amenazados no van a hacer por cojones claro que las has avisado que quieres un personaje que ya te lo están haciendo sí 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 si no sicario para ellos no 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 me van a coger más veces claro bueno guapa pues nada te dejamos que sigas con tus ensayos para hoy muy bien vale gracias y mucha mierda un placer muchas gracias un saludo muy grande y un beso muy fuerte para los interrogantes puntocom